Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Paola Hernández y el día de hoy te traigo varias ideas para decorar tus repisas. Algunas ideas para la cocina, otras para la sala. Así que desde ya te invito a que te pongas cómodo para que puedas disfrutar de este video. Y quiero comenzar mostrándoles la base sobre la que vamos a trabajar, por así decirlo. Estas son unas repisas o más bien es un librero o un estante en el que yo en distintas ocasiones lo he utilizado incluso como estación de café. Así que para mostrarles las ideas que les traigo el día de hoy vamos a trabajar desde este lugar. Este estante está empotrado aquí en el departamento, no lo puedo mover y quiero comenzar con esta idea que es una idea para la cocina. Iniciando con esta base o este tazón decorativo era en color marrón pero yo lo estuve pintando de color blanco. Está conmigo creo que desde la temporada de verano del año pasado. En las primeras repisas o en las más altas me gusta colocar cosas que sé que no voy a tener que estar utilizando a cada rato. Y ahora seguimos con este cuadro. Es un lienzo de temo y el marco es de prichos y yo lo voy a estar colocando en la segunda repisa. Como esta es una idea para la cocina quiero agregar esta jarra que tiene este detalle de ratán. Esta jarra es de Liverpool, por allí me preguntaron cómo me ha ido con ella y les quiero decir que la estoy utilizando y hasta el momento no me puedo quejar de ella, no he tenido problema ni siquiera para lavarlas. Y también seguiré con estos vasos que también son de Liverpool, también tienen un detalle en ratán o mimbre y estos vasos y son una compra del año pasado. Son ideas bastante atemporales, son ideas neutrales que les quiero compartir el día de hoy. Si estamos en navidad puedes agregar el detalle de un pinito decorativo o si es otoño puedes agregar una calabaza. En Pascua le puedes colocar un conejito y así sucesivamente. Y ahora vamos a continuar con tablas de madera. Miren cómo se me manchó esta de aceite. No sé si porque es de madera y como que no está muy bien barnizada por así decirlo, al momento de lavarla no se le salieron esas manchas de aceite por ningún motivo o no se le han salido. Colocaré las tablas al fondo. Las tablas de madera son una excelente opción para decorar tus repisas en la cocina. Y siguiendo con los materiales naturales agregaré este jarroncito de ratán con algunas ramas de olivo. Y tengo este mini tazoncitos que es de prichos. Es para el azúcar pero en esta ocasión yo lo estaré utilizando de manera que no se le vean las letras. También tengo estos platos los utilizamos para la temporada de Pascua. Ahí tiene el detalle del conejito pero en esta ocasión los vamos a utilizar de manera que no se vea el conejito porque estamos trabajando una idea bastante atemporal. Encima de ellos colocaré estos tazones. Son de cerámica, tienen mucho rato conmigo, tienen el detalle de un mickey mouse pero siempre los uso de manera que no se les vea el estampado. Y continuando con los materiales naturales tengo esta lamparita que es de temo. Esta lamparita se le maltrató la pantalla cuando yo la tenía guardada. Le quiero cambiar la pantalla pero bueno mientras tanto así la estaremos utilizando. Y volveremos a utilizar esta tabla de madera. Esta si está como bien barnizada. Esta también es de temo y me gusta muchísimo porque es cuadrada y muy sencilla. Continuando con los elementos de cerámica. Tengo esta jarra que es de copel. Tiene una forma espectacular. Me gusta que da un look como romántico, acogedor, no sé. Y al lado de ella agregaré los otros tazoncitos que como les mencioné tienen un estampado de mickey y mini pero yo siempre los utilizo de manera que no se les vea el dibujo. Agregaré estas cucharitas medidoras que tienen el detalle en dorado también y me gusta muchísimo como se ve. Siento que va perfecto con la idea. Y encima del tazoncito como estamos en el verano vamos a agregar algunos limones pero si estamos en otoño puedes utilizar calabazas. En navidad puedes utilizar algunas manzanitas en color roja. Y para finalizar vamos a colocar esta planta en color verde. Esa planta es natural y me gusta muchísimo las vibras que da. Como les mencioné es una idea atemporal como ya les dije en lugar de ramas de olivos o de las plantas. Si es navidad puedes colocar una noche buena, puedes colocar algunas ramitas de invierno. También si es otoño puedes colocar ramas secas, alguna plantita con algunas espigas de trigo o algún ramo con hojas secas por así decirlo. En pascua también puedes colocar flores y puedes mantener la misma idea durante todo el año y sólo con pequeños detalles puedes hacer notar el cambio de temporada. Si lo que te gusta es la decoración por temporada. Vamos a dejar algunos artículos de la idea pasada que fue para la cocina para elevar esta misma idea a algunas opciones para la sala. Comenzando con este par de libros falsos que son de Temu. Me gustan cómo se ve. Siento que no se ven tan mal y para sostenerlos agregaré este jarroncito que tiene algunas ramas en color verde. Esta idea también quiero que sea un poquito atemporal y recuerda que pues independientemente de la temporada puedes cambiar las ramas que están dentro del jarrón. También utilizaré este otro jarrón. Tiene un estilo vintage, desgastado por así decirlo. Me gusta cómo se ve y al lado de ese jarrón agregaré este cantarito que lo estuvimos transformando aquí en el canal. Y en la parte de abajo en la siguiente repisa agregaré este libro para darle altura o para romper un poquito el color de la repisa con el color de este tazón. Me han preguntado por él. Es de Temu. Creo que en el vídeo anterior se me olvidó mencionarlo. Lamentablemente no está disponible. Y también agregaré esta lupa que me gusta mucho cómo se ve precisamente en la decoración de este librero. Y al lado agregaré este otro tazón. decorativo y tiene algunas piedritas de pasto en color verde. Por lo mismo que esta idea quiero que sea atemporal o que se ajuste un poquito al verano. Pero ya saben que en lugar de las piedritas de pasto pueden agregar algún elemento alusivo a la temporada. Y también en la siguiente repisa agregaré un cuadro decorativo que utilizamos en la idea anterior y esta basecita que tengo por aquí que es de copel y trae una plantita artificial. Seguiré utilizando este jarroncito con las ramas de olivos. Las ramas de olivos son ese tipo de ramas que son bien pero bien atemporales y que definitivamente nos va a servir para decorar durante todo el año. Y también agregaré este otro jarroncito. Tiene la forma de una dona y dentro de él tiene unas pampas en color blanco. Y para la última repisa volveré a utilizar la lamparita que ya les mencioné anteriormente. Este otro libro falso que también es de Temu. Solo son libros decorativos. No me sirven como cajitas para almacenar algo. Y encima del libro agregaré este par de jarrones que estuvimos transformando aquí en el canal. Quise darle algunas vibras pintas como viejita y creo que lo logré. Así estuvo quedando esta otra opción para las repisas. Como ya les mencioné son ideas que quiero que sean atemporales. Fíjate que en lugar de la maceta de copel que tiene las plantas artificiales puedes agregar en navidad un reno, una casita de jengibre y estás elevando esta idea a otra temporada sin gastar tanto. Siempre me dicen o me hacen saber que la decoración por temporada es algo en lo que invertimos mucho dinero y no necesariamente tiene que ser así. Y esto es una muestra precisamente de eso. Incluso a los jarrones en la temporada navideña puedes agregarle algún listón, amarrarle algún listón en color vino, en color rojo y con tan solo un listón estás elevando esta idea o la estás llevando totalmente a la temporada navideña sin necesidad de invertir mucho dinero. Y para esta otra idea voy a estar utilizando este par de frascos o este par de jarroncitos en color ámbar. Los estaré fijando en la parte alta, en la repisa más alta porque son cosas que normalmente no utilizo porque volveremos a estar realizando una idea para la cocina. Utilizando nuevamente esta tabla porque para esta idea quiero manejar los tonos de café o marrón y también agregaré nuevamente como elemento decorativo este jarrón. Se los acabo de compartir en las ideas anteriores también y a pesar de que es una idea para la cocina es totalmente válido utilizarlo. Y también agregaré esta tablita de madera. Tiene un estampado pero ya saben que yo o la utilizo por el lado contrario o la utilizo como pedestal. Y tengo esta olla en color oro. Esta olla hay personas que me la critican mucho. No sé por qué si a mí me gusta tanto. Y bueno yo la voy a utilizar en esta ocasión como elemento decorativo para estas opciones de repisas para tu cocina. Continuando con las tablas de madera volveré a utilizar esta en esta ocasión como un pedestal para darle altura a este tazón decorativo que es una artesanía mexicana. En esta ocasión tiene limones pero ya sabes que independientemente la temporada puedes cambiar lo que hay dentro de él. Puedes colocar algunos huevitos de pascua, algunos detalles con corazones de mimbres y san valentín, calabazas, incluso manzanas en color rojo. Y genuinamente estás haciendo el cambio de temporada con pequeñas cosas. Continuamos con este jarroncito que es de prichos y lo transformamos hace ya bastante rato aquí en el canal. Y lo vamos a acompañar con este otro mini florero. Esta basecita que también transformamos aquí en el canal. En esta ocasión le agregué algunas ramas en color verde. En la siguiente repisa dejé la misma lamparita que utilizamos para las ideas anteriores y agregaré este rodillo en color de madera, esa madera que es clarita. Y continuando con los elementos naturales volveré a utilizar este jarroncito de mimbre en esta ocasión sin las ramas de olivo. Utilizaré más artesanía mexicana. Este tazoncito o esta tacita es una de mis favoritas. Ya saben que pues a mí me gusta utilizar e incorporar artesanía de barro en mis decoraciones. Y utilizaré también estas tazas medidoras que tienen el mango o la agarradera de madera y son de color oro. Continuando con la artesanía de barro o la artesanía mexicana. Este par de mini cazuelitas las estaré fijando de este otro lado. Y también volveré a utilizar estos tazones de cerámica que ya saben que tienen un estampado o dibujo de Mickey y Minnie. Pero los utilizo de manera que no se vean. También agregaré este otro tazoncito o esta otra taza que es el juego de la que acabamos de utilizar en la repisa anterior. Y le agregué algunas cucharitas medidoras en color dorado. Y volveremos a utilizar este mini contenedor que como ya les mencioné es de prichos pero lo coloco de manera que no se le vean las letras. Así estuvo quedando esta otra idea. Yo sé que aquí hay muchas personas que les causa como mucho conflicto que yo incorpore este tipo de artesanía en mi decoración. Hay quienes lo hacen saber de una manera muy educada y otros que pues no son tan receptivos ni tan amables. Y algo les puedo decir que siempre que me lo dice una persona y lo hace de una muy mala manera porque lo hicieron recientemente en el video de la cocina. Ese tipo de comentarios yo los elimino, los denuncio y YouTube automáticamente los elimina. Pero siempre que eso pasa lo primero que se me viene a la cabeza es que esa persona no es mexicana. Y algo les puedo decir es que yo aprendí a valorar mi país. Para los que son nuevos por aquí yo soy venezolana. Aprendí a valorar la cultura de mi país y mi país el día que salí de él. Y no es necesario que ese tipo de cosas pasen para que nosotros podamos sentirnos orgullosos de nuestro arte. Por así decirlo, la artesanía mexicana es algo que con mucho respeto lo digo. A mí me encanta, me parece que es preciosa y me gusta incorporarla siempre que puedo en mi decoración. Así que es algo que yo seguiré haciendo. Sé que a algunos les gusta, a otros no. Agradezco siempre cada una de sus recomendaciones. Como siempre se los he dicho, siempre que vengan con amabilidad. Aquí estamos para intercambiar ideas. Yo les envío un gran beso, un gran abrazo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que si te gustó este video, no olvides regalarme un like, dejarme tu comentario y compartir para así llegar a más personas. Bye! ¡Suscríbete al canal!